No se va a permitir bloqueos, se respetan las movilizaciones, pero los bloqueos no están permitidos. Estas fueron las declaraciones del ministro de Gobierno, Carlos Domero, referente a las movilizaciones de la Federación de Cooperativistas Mineros, FENCOMIN. La autoridad califica las movilizaciones como políticas por parte de la derecha, quienes manejan estos conflictos en base a un cronograma iniciado desde el referendo del pasado 21 de febrero, con un barniz de movilizaciones sociales. Han hecho un cronograma, han impulsado movilizaciones sociales inicialmente, por lo menos con el barniz de movilizaciones sociales. Y por eso ustedes han visto políticos impulsando, defendiendo supuestas movilizaciones sociales de personas con discapacidad, de la propia central obrera, de transporte, algunos grupos de gremialistas. Romero indicó que este sector inicia movilizaciones de manera injustificada, puesto que FENCOMIN no presentó ningún pliego predatorio de sus demandas ante el gobierno, dejando plantados a autoridades de gobierno. Este sector se encuentra en desacuerdo a la modificación de la ley de cooperativas. Pero esta normativa, de acuerdo a la explicación que han hecho los presidentes de las cámaras legislativas, no alcanza a las cooperativas mineras y reconoce la realidad que ahora mismo está vigente, es decir, en las cooperativas de servicios, en las cooperativas de teléfonos, en las cooperativas de aguas. Ante este anuncio de movilizaciones, la policía desplazará efectivos policiales para garantizar la transitabilidad de la población en general. Romero recordó que el uso de dinamitas y otros explosivos están prohibidos durante las movilizaciones. Si hay uso de dinamitas, de explosivos, eso ustedes saben que de acuerdo a la ley de armas y explosivos está prohibido.